El invitado es el rector de la Universidad Libre, el politólogo Olivardo Orejuela. Politólogo, buenos días. ¿Qué lectura le hace usted a esta declaratoria de cese unilateral al fuego que hicieron las FARC? Bueno, es la respuesta, de cierta forma, a una petición que hemos estado haciendo algún grupo de colombianos, que hemos reclamado, para no arriesgar el proceso, una tregua bilateral. Y hemos afirmado, en su defecto, exhortamos a los grupos levantados en armas a una tregua unilateral. Porque cualquier escaramuza militar de cualquiera de los bandos, que tenga efectos desmesurados, en medio de una opinión pública ambivalente y en medio de la conspiración que hay contra la paz, y en el marco de los cantos de algunos guerreristas, puede tirarse por la borda el más cercano proceso de fin de la guerra que ha conocido Colombia en los últimos años. Todo colombiano de bien debe celebrar este hecho y seguir sugiriendo y reclamando, instando y persuadiendo a que esa tregua tenga dos características. La primera, que sea una tregua bilateral. Y la segunda, que sea una tregua no de 30 días, no de 60 días, sino hasta que las partes se levanten de la mesa suscribiendo el histórico acuerdo de fin de la guerra en Colombia. Profesor Libardo, las FARC han acabado con los secuestros a civiles, han cesado los ataques contra la población civil. ¿Se puede interpretar con esta declaratoria de cese unilateral al fuego que ellos están dando muestras de paz? Me parece que eso está indicando la prevalencia del accionar político sobre el accionar militar. Y todo acuerdo de fin de la guerra necesita ese tipo de prevalencia. El ejemplo es la guerra más bárbara del siglo XX, que según las dimensiones ni siquiera fue la Segunda Guerra Mundial. Por los métodos, si alguna guerra ha sido bárbara fue la guerra vindochina y básicamente focalizada en Vietnam. Y cuando las cuatro partes, el gobierno de Vietnam del Sur, la guerrilla del Viet Cong, el gobierno de la República Democrática de Vietnam del Norte y el gobierno de los Estados Unidos, se sientan en París a zanjar cómo solucionar la disputa militar, y a pesar de la ofensiva del Viet Cong, apoyado por el gobierno de la República Democrática de Vietnam del Norte, se sentía una especie de prevalencia de lo político. Es cuando las partes piensan en nación, en país y en sociedad. Incluso, comienzan a pensar casi que menos en la guerra y más en la posguerra, porque van dando casi que por resultado que el fin del conflicto bélico está próximo y hay que sentarse a la construcción de la paz. Profesor, pese a los avances en el proceso de paz, parece ser que el país aún no entiende estos logros. Las encuestas dan como uno de los posibles ganadores en esta contienda electoral al candidato del Centro Democrático, un candidato opuesto al proceso de paz. A ver, en primer lugar hay que entender que esos procesos no son lineales. O sea, no se parte de cero para llegar a cien ininterrumpidamente. Esos son procesos que van en zigzag, que avanzan y retroceden. Cualquier hecho militar, por pequeño que sea, pone a retroceder el proceso, porque va variando los canales de la opinión pública. Esa es la explicación fundamental de por qué es importante y necesario un cese bilateral. Pero de otra parte, hay una característica de los colombianos. Los colombianos somos creativos, somos desmesurados, como diría Gabo, pero también somos pendulares. Cuando el país estaba en los extremos de la guerra, ganó la corriente de la paz. Y eso explicó lo de San Vicente Belcahuano. Pero cuando la paz se comenzó a retroalimentar, pero igualmente comenzó a ser perturbada, el péndulo abiertamente se dirigió hacia el lado de la guerra. Y el candidato vencedor fue aquel que planteó la salida militar y no la salida política. Cuando la guerra comienza a dar por resultados que no va a definir la suerte de los colombianos, y que eso es un trágico proceso, que como dice un filósofo europeo, vence sobre miles de muertos, otra vez el péndulo parece regresar al tema de la paz y comprometen eso al presidente de la república, que curiosamente hay que recordar fue ministro de la defensa de la propuesta belicosa de antes. Y el presidente se mete en el tema de la paz, pero como los colombianos además somos inmediatistas, cortoplacistas, creemos que una guerra de 50 años se va a solucionar en 8 o 10 meses. Y no se ve el ascenso lineal, sino el ascenso en zigzag, otra vez estimulados por aquellos que son enemigos del fin de la guerra, parte de la opinión pública mueve el péndulo y parece regresar al polo o al sitio de la agresión. De todas maneras, yo sigo pensando que las encuestas son fotos instantáneas y a veces fotos equivocadas. Por eso los encuestadores difieren unos de otros. Y que el día de la primera vuelta vamos a ver este país cómo piensa, qué opinan, qué conceptúan en términos de guerra y en términos de paz. Pero además hay un contexto que es muy delicado. Este es un país de una baja cultura política. Este es un país de imágenes y de impactos mediáticos. Por eso fácilmente un candidato puede ofrecer lo que no hizo cuando, por ejemplo, estuvo en el gobierno. Por eso es que un candidato puede decir una cosa absolutamente contraria a la que se podía decir hace pocos meses. Por eso un candidato se puede pintar como Dios y aliarse con los diablos. Porque lo que importa es el impacto mediático. Y ahora parece más importante que los principios y las concepciones de Estado, de sociedad, de nación, de pueblo y de futuro. Parece más importante contratar un buen asesor de imagen. De esos que empiezan incluso a decirle a los candidatos cómo tienen que ser los vestidos y de qué color, cómo hay que andar, cómo hay que mirar, etcétera, etcétera. Y usted ve candidatos que siempre miraron con los párpados caídos, hoy observando en las grandes vallas hacia el infinito. Profesor Libardo, muchas gracias por haber estado en Pacífico Noticias. A ustedes por su interés sobre este tema y muy regocijado de que permitan miradas en una gama muy amplia a la que tenemos derecho todos los colombianos y las colombianas, la inmensa mayoría, que no usamos armas y que solamente deseamos, yo lo reitero, lo digo permanentemente, sentarnos tranquilos en el banquete de la civilización mundial. Bueno, Cindy, es toda la información que tenemos desde acá, desde la rectoría de la Universidad Libre, en donde estuvimos conversando con el proletólogo Libardo Orejuela. ¡Gracias!